Y vamos a empezar con esta Losers Semifinal, va a ser el enfrentamiento de Mane contra LPH Senkai. ¿Cómo la ves aquí mi querido amigo Max? ¿O prefieres que te llame como tu tag? Loba. ¡Ajú! Está interesante. Sé que Mane es confiado del matchup entre Ike y... Pero realmente... Pero... Yo creo que el matchup realmente está a favor de Fox, ¿no? Yo la verdad es que no creo, ¿eh? O sea, bueno, si algo... Yo la verdad es que sí lo pondría a favor de Ike. Pero por poquito, ¿eh? 55, 45. Ok. Principalmente, es lo que, bueno, Fox tiene la ventaja cuando Fox está encima de Ike. Sí. ¡Ay, qué rico! Pero los compuestos más soleros. Si es un error, le entran dos, como pudiste ver, dos y... Tantito más porcentaje... ¡No! Tantito más porcentaje y eso ya era stock. Exacto. Sí. Y el edgeguard, no es difícil. Es cierto, el edgeguard no es difícil. Si no es... Si hace el OP, es más fácil pegar el Eroch. Downer. Es una stock. Fair. Uy, buen optio. Excelente coverage en la plataforma. No sabía que alcanzaba el hitbox hasta allá. No. Oh, buena respuesta de Senkai. Bueno, OP smash, out of shield. Sí, OP smash, sí, me corta esto. Y... Esto va bastante bien. Bp. Ay, yo creo que ya, sí. No. Exacto, como te dije, si llega el momento del plinca 0-B. Y van a estar en la orilla, es muy de segura. Aunque tenga 40%... No. No, ma. Eso... Eso... Es desafortunado. Es demasiado desafortunado. Bueno, la verdad es que aparte si es culpa de Senkai por hacer un poco smash de ahí hasta afuera. Y salir a buscarlo. Sí, porque normalmente lo que tengas ahí en la leche. Bueno, ya recupera... ¿Se recuperó? ¿Lo gimpeó? ¿Puedo decir que lo gimpeó? Sí, 100% pueden grabar a OP. OP. 37% Oh, qué bonito parry. Jabs, excelente. Sí, sí, muy buenos jabs. Buena opción porque cualquier otro movimiento le hubiera consiguido tal vez un punish. Ah, para él. Sí, no, es que en este juego los jabs hacen una cantidad bastante considerable de daño. Ay, no. Oh, bueno, bueno. ¡Ay, Dios mío! Uf. Si Manes hubiera desesperado, hubiera conseguido el stock. Hasta con un neroper. No sé si, nerfer, nerbacker, lo que sea, menos el smash. ¡Uy, uy! Hablando de... ¡Ay! ¿Eh? Ah, qué bonito parry. Sigue ese fastball. Ya, creo que Nerdy ya se muere Senkai. Sí, definitivamente. ¡No manches! Ok, tiene que ser soulspot. Y el backer, justo en el neutral normal getup. ¡Oh! Excellent. El ganador de este enfrentamiento, de este set, más bien. El ganador de este set se va a enfrentar a Chosen En Losers Final Ya vemos a Pineda En Grand Finals Estoy ¿Por qué dejé a A Lutena? ¿Qué me pasa? Está jugando con Kike Y que jovencito El buena onda El que no está enojado Y que guapo y que mamado Y que emputado Puta madre, estoy mamadísimo Interesante Yo creo que S-Stage Bueno, no Las Blast Zones De S-Stage están muy cercanas Como en Melee, no tanto Pero sí lo están Pero el escenario es más grande que el de Melee El de Melee era muy chido, el escenario en general Es más grande Sí, es cierto, el escenario sí es más grande No, ma ¿Viste cómo el segundo hit del upper de Fox no conectó? Ya por eso no se llevó la Stock Senkai Sí, es como Melee el Smash Ya cuando le hacen up Así 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 Uy Mientras Fox esté Bueno, a una distancia Creo que ahí es donde Manes tiene la ventaja Porque por muy a menudo La espada tiene mucho más alcance Sí Yo pensé que eres un upper smash Pero interesante el escudo Me parece que hubiera sido un trade ahí de Stokes Excelente backer 100% No está tan malo para Senkai Pero Siempre en donde el error Bueno, muchos errores Ocurren Uy, qué bonito Source por double smash Exacto Bien, un poco de paciencia Está tratando de regresar al stage Sin problemas Bueno, y Toyab Y el mix-up del grab ¿Qué situación más extraña? Favorable para Senkai Pero extraña Lo que pasa es que Senkai No puede salir del escenario Porque lo vimos como Pro intentó hacer en la pasada Y se murió en Y es 0% No sé cuando Que por lo cual Puede volviendo Y ya está mucho más tranquilo Cuando Van a estar fuera del escenario Buscando cuál más fallo Si vas a tener Y castigarlo Sí, definitivamente Y Creo que Como tú lo dices Senkai ya reconoció Que no debe estar off stage Justamente No preferió usar Su segundo salto Para combiar con el upper Pero porque Se iba a poner Una situación Un poco desfavorable En caso de no conectarlo Se quedó en el stage Y continuó seguro Bonito Yo creo que hubiera hecho Otro ner y otro Si eso hubiera sido GG Y de hecho Lo estaba planteando Con el man En el juego pasado Y es que El barfield Puedes no ser Ner 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 Upper Ya eso Desde 60 Desde 60 En el primer ner Ya estás muerto Sí Y bueno La verdad es que También depende mucho De ti Que en el final Y en eso Bueno Entonces Senkai Si tiene el day Hacia la plataforma Hacia la plataforma Era la situación perfecta Uy No tiene nada El lag ese En el upper No Eh Pero creo que lo Obstash No Uy Bonito Opsmash En el check No lo reconoció adecuadamente No lo reconoció adecuadamente Senkai ya está Cuando ahorita Con bastante miedo No quiere perder Estos tokens Van buscando todavía Estos tokens Ok No lo reconozcan No lo reconozcan Bueno 0-0 Últimas token Este segundo juego ¿Cómo la ves? Interesante Eh Creo que Ya para Ay no Espera Dime Mane, Mane debe de aprovechar bien esas placas, uy que bonito, que rico, que grosero Exactamente, yo creo que si fue mi escudo, siento que iba a ser los IV, escudo rápidamente como no se puede atravesar Fíjate, fíjate que a mi me sigue trickeando eso que no te atravese Todavía, pero a veces todavía lo tomo en cuenta en algunas cosas En alguno Tasha Track ya es como que ya sé que no me va a atravesar Bien, uy no, y eso No, excelente DI por parte de Senkai Bonfer, lo tiene offstage y peligroso, creo que, ay, regresó sin problemas, parece que el hitbox estaba muy afuera Sí, exacto, yo creo que Mane estaba muy pegado a la orilla Y ya por eso no lo alcanzó Batalla de Ners Buenda Shatai, uy eso creo que es unísimo Fer, Fer, oh dios, esto está muy cerrado Demasiado, demasiado, uy También, no, es difícil Sí, sí, sí lo intentó Fue una recuperación interesante por parte de Mane, porque si salió offstage Vamos a ver qué personajes van a elegir Ay, LPH Y SRG Sergio, Sergio Mane El segundo, el primer nombre de Mane es Sergio ahora Como que está muy cerca la cámara, ¿no? A lo mejor es la cámara, siento que la cámara está muy muy cerca Uy, qué rico, Dios mío Ay, Dios Sí, es maravilloso como se acaba de echar Mane dijo, ya me ganaste los juegos, esto ya no, esto ya, váyense Sí, excelente inicio por parte de él No, pero Sekai quiere recuperar Yo creo que la verdad es que es demasiado lo que está pidiendo Parece Sí, sí, sí Tiene un hitbox demasiado grande Yo creo que El forward smear de Fox no tiene disjoint O sí Según yo no, pero sí avanza bastante hacia adelante Sí Pero sigue siendo el lado de Lopi Uy, el Lopi, qué rico string Muy interesante Sourcepot, NER Sourcepot, Dash Attack y luego Lopi Mundo es como, pero este Ay, Dios mío Se esperó muy bien este, este erdo Pero no cae en la planta Si, si hubiera bajado a pegar un ferro Oh, Dios mío, offstage Buena recuperación por parte de Sekai Desde el momento de Sekai un grab No consigue nada más O, Arti, lo tiene offstage Todavía muy buena presión por parte de Sekai No lo deja regresar Aún está ahí Y lo mantiene De graba, graba Un movimiento, un E Jab, jab Lo que caiga Buen ferro Oh, recuperación superior Excelente De nuevo, reconociendo la situación De que es peligroso Tratar de llegar al Edge Es peligroso cuando un Nike Está cargando el Neutron Vamos a ver Mane ya tiene esta top Posida Si, si Esta pasa, ¿no? Uy, lo hace La misma situación El Dash Attack de Sekai Como el Dash Attack de hace un momento de Mane Le costó Esto Hoy no Hoy sí se agarró Oh, y el Bunker Ya, yo creo que ya no Buen tromp Interesante Mane ya sabe que no lo pueden castigar Si hace recuperación en esa altura Bueno, el Seca igual ya aprendió Que si el Bunker Es muy poco probable Como el Como el Cuyo O el ¿Cómo se llaman? Esas pequeñas Tratitas bonitas De Del experimento De Lisa con Bart Que el Cuyo es más inteligente Primero la electrocuta Y aprende Y ya no va por ahí Así está Senkai ahorita Ya aprendió que La electrocuta El Upbeat de Ike Uy, au Nera va que ya cambia todo Oper Lo tiene Offstage Fer Dasha tag Uy, buen Senkai se lleva Ya Eh, parece que Senkai se nos va a quedar por ahí Viene a acompañarnos de este lado Chosen A ver A ver, déjame conseguir el nombre de Chosen Aquí está Pero No, te invito a vete a la vez Ahora ¿Qué pasa? Es que es la verdad Que la verdad Para ver Hay Los discos Agua ¿Cuál es lo que hicieron Estar? ¿No se es fundamental? No, creo que Bueno, creo que Ah, pues ahí está Con el Que ¿Qué pasa? ¿Algún trofeo? ¿Qué pasa? Le manco, le manco ¿Qué? ¿Qué? Creo que perdiste la... ¿Qué? 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 ¿No es la verdad? ¿Quién? Exactamente ¡Ahhh! Jajaja ¿Puedo decir que he hecho ser entre el menos manco? De los más mancos Jajaja Yo no estoy mejor que ustedes No Jajaja Jajaja No 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 Ya, ya basta chicos LCA es amor Jajaja Jajaja No 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 Ya, ya pueden comenzar No 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 No